Hoy llovió aquí No, pero si que me vas a subirla Me vas a subirla Espérate, vente más acá Espérate ¡Mierda! Quiere que te ayude a hacer los desafíos No vales de eso Es que me he cabreado, tío Porque es que yo estaba esperando hasta ti Y no sé si te lo dije o no, pero Yo te estaba esperando a ti para hacer los desafíos No me lo dijiste Y yo como no me dijiste No me lo dijiste Y cuando te llamé para hacerlo Tú no me lo cogiste Estarías en la piscina también Cuando te llamé para hacer los desafíos No me lo cogiste, pues... Pero una cosa, Mario Si tú me escribes o lo que sea Y ves que no te contesto, no sigas, bro Porque... Es que... Luego mi madre me coge el móvil Y me regañan a mí, tío Ah, vale Yo... Pues yo te peto un montón Por eso, eh, tío Que me metes la regañera De Jesucristo Que ya me he quedado sin match, Edu Nada más Porque solamente tengo metal Ya, pero que... A mí también se me han gochado Pues... Me da bien que tú lo ganes menos de un minuto, eh No... Campear el lomo por la arena Y si anda... No, ya. No voy a esperar que tu... Te has matado, tío Es mi verdad, que me cago Espera, tío A ti cuántos puntos, chiquita? Viene 20 20? Entonces, vale Tengo que chelir desde... Ya estás en zona, eh Ahora, vale, sí, sí en zona. Vale, bro, bro, uff. Me quedan cinco personas sin contarme, ¿vale? ¿La gano, Carla? No creo, si te pilla el tsunami. No, 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 mira. Estoy aquí campeando a ver si... Como acá ven el otro lugar. Como venga de Greer, pues te dice, me hace un reloj. ¿Cómo me va a venir de Greer y me mata? Es imposible. ¿Y si juega a de Greer y está en esa partida? De Greer tiene 7000 puntos. ¿Y? Me voy a traer. Me voy a traer una, tres y me uno. Estamos en diferentes divisiones, Carla, es imposible que no. Bueno, Mario y yo... Mario está en las cinco, yo en las seis y nos mete, pero... De Greer estará en la... En la nueve. Así es imposible con meta. ¿Qué ratoncio eres? Yo, claro, en arena. No voy a ser ratoncio en arena. Ah, es verdad. Claro, si quieres, si quieres voy a por todas, ¿eh? Cuando me quitan 30 puntos. ¿30? ¿No eran 20? No. He subido de división. Venga, que viene, que viene, que viene el tsunami y vienen peñas volando. Oye, Edu. Dime. Eso es cierto que si quedan un montón de personas y está todo el mapa lleno de tormenta, ¿es real? Claro. Solo que ahora es casi imposible porque... Se me tiene que morir uno y me dan el toro, tío. ¿De cinco? Sí. A mí igual, hermano, tío. Estoy en una zona muy pequeña. ¿Cuántos te han dado? 30. Vale, bien, bien. Top 5. 30 de subidón. Me quedan tres personas sin contarme. A mí cuatro. Dos personas. Cuatro a mí. Hola de nuevo. Hola. Venga, me quedan cuatro personas, hermano. Sin contarme. Me quedan dos personas sin contarme. Me la juego. Me la juego, me voy a la gente. Me la voy a la gente. Me la voy a la gente. Me la voy a la gente. ¿Ves? ¡Corre, vete! Ya voy, pero... Se están matando ahí, hermano. No, se está donde les caí. Pues se está donde les caí. Trae, bro. Pero seguimos la misma partida. ¿Estáis en la misma partida? Que no. Tres personas me quedan, bro. Y tengo el high. Hay dos también sin contarme. No, 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 no. Bien. Mira, que te lo para. Espérate, Carla. Silencio, que estoy. Como si escribiera la mano. Bien. No me da un toque de pico. Yo creo que te debería más de la persona. Está un toque de pico, te pago. ¿Cómo me queda el último? Con cuidado, que no te estará. ¿Edo crees que la mano? Sí, confío en Primario. Y a mí me queda también este. No sé si es que soy el que más viva está. Y yo... Bien. Le he ganado. 60 euros. Bien, le he ganado. ¡Bien! 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 ¡Bien!